La primera historia de Idoni, la vida en este bosque no es fácil, hereje rara, fenómeno, nunca he creído que la vida en este bosque sea fácil, a pesar de que este es mi hogar y mi conexión con él es más fuerte e inquebrantable que el de cualquier otro, todos se hacen una imagen de mí solo por mi apariencia, ninguno de ellos me conoce realmente y es por eso que me molestan y me lastiman, pero no todo está perdido mientras tenga a mi mejor amiga a mi lado. Atrápenla, maten a ese fenómeno, atrápenla a la hereje, fenómeno hereje, toda la vida me han llamado así y siempre seguirá siendo igual. Aléjate de mi fenómeno, como te atreves a manchar el nombre de los dioses, miren las grandes orejas de esa rara. Por suerte siempre puedo contar con mi mejor amiga, ella es como mi ángel guardián. Crack, pero creo que pueda salvarme de esta, pero no creo que pueda salvarme de esta. Boom, hey métanse con alguien de su tamaño. Idoni, la historia de Idoni.